Atención porque hoy vamos a jugar a Stunt Paradise, un juego en el que podemos elegir unos cochecitos muy chulos. Empezamos con el Falconer, aunque hay muchos más que podremos elegir a medida que vayamos avanzando en el juego. Ostras, hay algunos que son muy chulos, eh. Bueno, vamos a empezar. Este es el Nissan Skyline, ¿no? Sí, diría yo que se parece mucho. Empezamos con el Falconer. Vamos allá. Nivel 1. A este juego es muy fácil jugar. Vale, solo va hacia delante y hacia detrás y puede girar hacia un lado o hacia otro. Pero las pistas son... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Manuel? Las pistas son muy chulas. Vamos para allá. Venga, a ver. Atención, atención. ¿Pirueta? Sí. Oh, 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 yeah. Ah, creo que no tenía que hacer eso. Repetimos. Esa parte final creo que no era así, eh. A ver. Potencia total, eh. Voy con potencia total de momento. A ver. Vale. Bien. Y aquí, quietos, quietos, quietos. Ah, vale. Aquí me indica que tengo que ir hacia detrás. Ah, vale, vale, vale. Hemos activado eso. Toma ya. Pisa el acelerador. ¡Corre! ¡Dale! ¡Pero si lo he hecho bien! ¿Qué ha pasado? Vale, vamos para allá. Y ahora a tope total, eh. Vamos a darle a tope total, eh. Estoy con el acelerador a tope, así que no me... ¡Hola! ¡Vamos! ¿Qué me estás contando que se rompe todo? ¡Uhú! ¡Vamos! ¡Potencia total! ¡Vale! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Uhú! ¡Ey! Llegamos a la meta. Oye, no está nada mal, kid. ¡Qué chulo, ¿no? Estamos en una nueva pantallita. A ver qué tenemos que hacer aquí. ¡Hola! ¿Qué me estás contando? Ay, creo que tenía que acelerar a lo salvaje. Ay, no he acelerado. No he acelerado. Vamos otra vez, eh. Ahora sí. Potencia total desde el principio, eh. Acelerando desde el principio. Pillamos la estrellita, eh. ¡Tira, Manuel! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vale, ¿y ahora qué? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eh! ¡No! ¡Ostras, chaval! ¡El avión! ¡Vamos! Hemos caído bien, hemos caído bien, ¿vale? Todo correcto. ¡Oh! Vuelta ahí. ¡Hala, los cactus! ¡A la playa, los cactus! ¡Cuidado con el tren! ¡A la playa, el tren, chaval! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Ah, vale! Que hay que tirar para atrás, vale. ¿Y ahora? ¡No! ¡Ostras, claro que hay que dar la vuelta al coche, si no... ¡Pillamos bien, tecito! ¡Y vamos, meta! Toma ya, ¿eh? Vamos a por otra, ya vamos, ¿eh? Potencia total. ¡Oh, vale, 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 vale. Saltamos por encima del barquito, no está mal. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué me estás contando? ¡Hala! ¡Oh! ¡Casi no me da tiempo a girar! Vale, vamos bien, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Hay que corregir de vez en cuando la posición del coche, ¿eh? ¿Vale? ¿Bien? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Madre del amor hermoso, chaval! ¡Qué suspensión! ¡Ah! ¡Qué suspensión más buena tiene el coche, eh! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Potencia total! Vale, 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 lo tenemos. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Uy, madre mía! ¡No, no, no, no! ¿Nos falta potencia? ¡Oh! ¿Qué me estás contando? ¿Dónde vamos? Allá, allá vamos. Buena preparación, ¿eh? ¡Dale potencia, Manuel! Vale, hemos pulsado aquí ahora. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, vale! Tenemos que ir hacia detrás. Toma ya, no me digas. ¡No me digas! ¡Qué pirueta, chaval! ¡Oh! ¡Uy, casi no llego! ¡Vamos! ¡Conseguido! Estamos en el desierto, ¿eh? ¡Uh! ¡Oye! Esto es como estambul, guays, ¿no? ¡Un poco! ¿Verdad? ¡Vamos! Las cuchillas de la muerte, ¿eh? El obelisco. ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Uh! Vale. Lo tenemos. La bola de demolición. Eso tiene peligro, ¿eh? Eso creo que viene para acá, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué justo nos ha venido, eh! Colocamos el coche y... Tenemos ahí delante la esfinge. Allá vamos. Potencia total. Potencia nitro. Hemos activado el nitro, ¿eh? ¿Dónde me mandas, Manuel? Aquí. Aquí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vale. Vamos bien. Lo tenemos. ¿Qué hay ahí? Ahí... Vamos a explotar. Nos hemos cargado la nariz de la esfinge. Por eso está sin nariz, tío. Claro. ¿Qué? ¡Oh! Se nos ha escapado una moneda, tío. ¿Lo has visto? Pero... Llegamos a la meta. No está nada mal, ¿eh? Vamos a continuar con una nueva pantalla frenética. Pero para eso necesito que me dejes un like ahora mismo. ¿Vale? Tres. Dos. Uno. Y en comentarios... Espero que me dejes qué partida... O sea, qué pantalla te ha gustado más, ¿eh? Bueno. Esta no ha estado... Esta es facilona, ¿no? Hemos pasado ahí flotando. ¿Vale? Explosión. ¡Ah! Voltereta. ¿Qué ha pasado con la estrella? ¡Oh! ¡Uh! Eso no estaba previsto, ¿eh? Voy a intentar pillar esa estrellita, ¿eh? A ver. Vamos allá. ¡Uh! A ver, a ver, a ver. Un momento que estudie esto. ¡Ah! Amigo mío. Claro. Para pillar la estrella tengo que... Venir por aquí. ¿No? Vamos. Allá vamos. ¡Eh! ¡Ah! ¡No! Tenía que haber dado la voltereta. Nos dejamos caer aquí, ¿eh? Para velocidad total. Velocidad total y... Voltereta. ¡Oh! ¡No, no! ¡Tira para atrás! ¡No! Así, bien. Vale. Ahora sí, ¿eh? Ahora aquí con cuidado, ¿eh? Que la sierra esa nos revienta, ¿eh? Vale, vamos. Lo tenemos. Ahora sí, ¿no? Esto ahora va a subir, creo. Vale, 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 vale. Uy. Vale, lo tenemos. Eh, cuidado. Cuidado que nos quedamos sin potencia, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio de los acontecimientos, eh, amigos! ¿A dónde vamos, Manuel? Toma, saltaco que hemos dado, ¿eh? ¿Dónde me lle... ¿Qué haces, tío? ¡El avión, chaval! ¿Dónde caemos? Madre del amor hermoso. No me extraña que se llame... Eh... Stunt Paradise esto, ¿eh? El paraíso de los extras. Toma ya. Me está gustando mucho el juego. Me recuerda un poco a... A Hot Wheels Race Off. Por el tema de los controles. Pero es mucho más espectacular, ¿eh? Es mucho más espectacular. Vamos allá. Atención. Saltamos ahí. Pillamos la moneda. ¡Oh! Cuidado. Vale, vuelta. Vale. Pillamos esto y... ¡No! Se nos ha escapado la estrella, tío. Se nos ha escapado la estrella. Media... Media vuelta. Por hacer piruetas me dan... Me dan... No sé si me dan más puntos, la verdad. Toma ya, chaval. ¡Bum! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Sí! No sé ni cómo lo he hecho. Vamos. Dale, 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 dale. Vale. Encaramos. Explosión. Voltereta hacia adelante y... Voltereta hacia detrás y... ¡Bum! Le estoy pillando el tranquillo a hacer esas piruetas, ¿eh? A ver si podemos hacer unas piruetas chulas ahora. Mira, mira, mira. Toma ya, pirueta. ¡Bum! ¡Bum! ¡Otra! Una tercera. Esto igual da bonificación, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! Vamos, lo tenemos. Cuidado aquí. Encaramos. Arriba. Cuidado con la sierra. ¡Cuidado con la sierra! Toma, pirueta. ¡Bum! Vamos. Lo tenemos. Vale. Saltitos sobre el mar, ¿eh? Vale, lo tenemos. Tira para arriba, Manuel. Explosión y... Unas volteretitas. Dos, nada menos. Doble voltereta. Pillamos la estrella. Madre mía, chaval. Allá vamos, ¿eh? ¡Uh! ¡Explosión! ¡Oh! ¿Qué es esto? Voltereta para prepararnos para esta potencia total. Potencia total. Rápido, 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 rápido. ¿Qué hace ese avión? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué manera de llegar a la meta tan espectacular, chaval? Vamos al menú. Para ver cuántas moneditas tengo y si me puedo pillar otro coche, ¿no? ¡Ostras! He ganado un montón de pasta, chaval. Vamos a pillar este, ¿no? Lo tenemos. ¡Uh! Bueno. También me podéis dejar en comentarios qué coche os molaría que probara. Vale. Ahí tenéis los nombres. Quedaros con el nombre, ¿vale? Hay un montón de coches. ¡Oh! Mira este, tío. Esto es un Porsche. Ah. O sea que todos son coches. Versiones de coches que ya existen, ¿verdad? Vamos a probar el Leeds, que es el que hemos comprado recientemente. Aquí es donde se me ha escapado la estrella, en el nivel 6, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar. Vamos allá. Uy, madre mía. Cuántas sierras veo ahí, ¿eh? Pero este coche corre más o algo. ¡No! Hay que controlar un poquito la velocidad, ¿eh? Bueno, la primera despacito, ¿eh? La primera despacito. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, rápido. ¡Ostras! ¿Cómo hago eso, tío? Allá vamos. Un poquito más. Un poquito más de fuerza necesitamos, ¿eh? Eh, no, 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 no. Uh, 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 uh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! La he pillado. No me lo creo. Vamos allá. ¡Uh, uh! La hemos pillado sin explotar. Bien, ¿no? Bueno, que nos vamos para allá, ¿eh? Oh, 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 oh. Cuidado. Cuidado con la sierra. Allá vamos. ¡Salta! Bien. Oh, 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 oh. Esto, y esto, y esto. Aquí hay que... ¡No, corre! Vale. ¡Ah! ¡Uy, madre mía! Casi me pilla. Casi me pilla la sierra, pero... Eh, no ha estado mal, ¿eh? Lo hemos hecho bien. Vamos a por otra. La verdad es que dan bastantes recompensas, ¿eh? Se puede cambiar de coche bastante a menudo, ¿eh? Allá vamos. Y son todos bastante chulos, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, había ahí... Ah, vale, que tengo que... No. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué difícil es esta! A ver, un momento. Vamos a ver. Vale. ¡Oh! Tenemos que darle al botoncito, ¿eh? ¡Ah! Un momento. A ver si le damos. Un poquito más. ¡Ah! Me falta la estrella, tío. Hemos liberado esto dándole al botón, pero... Me falta la estrella, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué susto! Vale, ahora sí. ¿Y esto? ¿Qué me estás con...? ¡No! Vale, tengo que... ¡Uh! Vamos allá. A ver. Vale. Buena. Pulsamos el... El... Sí. Volvemos a... Ah, vale. Y ahora marcha atrás. ¡No! ¡No! Vale, vale, vale. Repetimos, repetimos. Intentamos... ¡Eh! Atención, ¿eh? Vamos otra vez, ¿eh? ¡Ahora! ¡Vale! ¡Sí! ¡Bien! ¿Y ahora qué? Ah, por aquí. Vale. Lo hemos hecho bien, parece ser, ¿no? Oh, ¿y esto qué? ¿Qué me estás contando? Vale. ¡Uh! Toma, voltereta. ¡Adiós! Madre del amor hermoso. ¿Has visto eso? ¡Ostras! Creo que tenemos que subir al... Camión. Dale al turbo que no llegamos, ¿eh? ¡Uh! ¡Chaval! ¡Mira, mira! ¡Fast and Furious! ¡No! ¿Pasamos por encima del helicóptero? ¿Lo hacemos explotar? ¡Madre mía, chaval! ¿Dónde vas? ¡A la meta, tío! ¡A la meta! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Oh! No está nada mal, ¿eh? A medida que han pasado las pantallas, han sido cada vez más espectaculares. En el próximo vídeo vamos a jugar con otro coche. Podéis dejar en comentarios cuáles mola. Este es el Stargazer, Fenix, Pathfinder, Kingslayer, Sunset, Destroyer, Fate, Stalker... Muy chulo este también, ¿eh? Guardián, este me mola mucho, ¿eh? ¡Este me mola mucho! Y tengo pastuque para comprarlo, en fin. Hay más en Lining, Devastation, Destiny, Crusader... En fin, dejad en comentarios cuál os molaría que usará. Lo compramos y echaremos unas nuevas partiditas en Stunt Paradise. Pero será en el próximo vídeo porque este se acaba ya. Adiós.